de seco de seco de seco vibration pero cuando nos referimos cuando nos referimos a vibration aquí realmente nos referimos cuando la garganta vibra que colocamos la mano en la garganta y en los vídeos y eso decía que cuando uno se colocaba la mano en la garganta y entonces ahí pues sentía la vibración y entonces pronunciaba el sonido y si salía vibración de ahí pues entonces todos hagan así todos hagan así y lo van a poner acá y vamos a producir el sonido este sonido que está aquí suena como cuando llegan los mensajes del teléfono que no tiene vibración como pueden verificar también que es un voice voice sound tápense los oídos tápense los oídos vamos a quitar los audífonos un momentico y vamos a producir vamos a producirlo que sintieron que sintieron vibration mucha vibración y como que el sonido se expande por todo su cabeza eso son los que producen vibración los unidos vocálicos son todos los unidos vocálicos son voice ok or produce a vibration ok voice now let's move on with the next one let's move on with the next one okay let's move on with the next one with this one here what about this what about this this is voice 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 Cuidado cuando producen, ¿ok? Primero que todo, los símbolos en inglés, los símbolos fonéticos en inglés, no tienen nombres. El único símbolo fonético en inglés que tiene nombre es este, y se los voy a dejar claro de nada, ¿ok? Lo voy a poner, que no sale el nombre. So, this is the only sound in English, the only sound in English that has a name, that has a name, and the name for this symbol is schwa. Schwa, no, schwa, schwa, that's the pronunciation, ese es el único nombre, el único símbolo en inglés, that's it. Only symbol in English that has a name, por cierto, me quedó perfecto, yo pensé que lo podía ver así por mí. Quedó finísimo. Yo estoy utilizando mi ratón, my mouse, but, you know, I've been improving the technique, you know, writing with a mouse is, it's hard, it's hard, but I've been improving, everything is, everything is about practice, you know. Si no preguntemosle a Josué, everything is a matter of practice. Josué, how are you? Welcome to class. Good morning. Good morning, so, ese es el único símbolo en inglés que tiene, el único símbolo phonético. Okay, be careful with this, okay? Phonetic symbols, phonetic symbols are, are an international standard. This is an international alphabet, this is an international, this symbol, these symbols work for all of the languages in the world. You understand? You understand? This is, this is not because these symbols are only for English. No, no, no. These phonetic symbols work for all of the languages because it's an international standard. You understand? Eso es un estándar internacional. Esos símbolos phonéticos funcionan para todas las lenguas del mundo, para todas. Entonces, si hay algún momento, alguien empieza a estudiar cualquier otra lengua, y puede percantarse, y Word Reference también tiene la pronunciación de las otras, de esas palabras, utilizando los símbolos phonéticos. Ustedes pueden pronunciar cualquier palabra en cualquier lengua del mundo. Créanme. Recepto el Chinese. Para aprender a pronunciar Chinese, asegúrense de conseguir unas ollas, ollas, unas que sean de aluminio y otras ollas que sean de, 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 ollas, sartenes, que sean de aluminio y de acero inoxidable, y empiecen a tirar las escaleras abajo, y a cada vez que suene, caigan una, se aprenden ese sonido. ¿Ok? Cada vez que caigan una escalona, ese es un sonido, tengo que aprendérmelo. Poing, poing, poing. I'm sorry, I'm sorry for making this comment, ok? No, don't get it wrong. No lo tomen a mal. Don't get it wrong, ok? This is international and standard, ok? So, let's move on, let's move on, let's move on, let's move on, let's move on. Ok, so, eh, how do you pronounce, or how do you produce this sound? I'm going to produce it. How do you produce this sound? How do you produce this sound? Ya me lo dice. How do you produce this sound? Ah, el otro. ¿Cuál de los dos? No, novio? Oh, come on. El voiceless. El voiceless. Or el on-voice. This one here. Este que está aquí. Ah, ok. Este que está ahí. Voiceless. Voiceless or on-voice. Ok. Ajá. This, this sound, o ese sonido, that sound is very similar to the z, spanish z. La z española, pero la que se produce más que todo en el sur de España e islas canarias y eso, ok? En el sur de España, en toda la parte sur. Es la z, la z esa de manzana, de zapato, de corazón, de zanahoria, de azul, zorro, azúcar, pozo, se me pasó otra, zapato. Entonces, every single time, cada vez, every single time you find a T-H in English, every single time you find a T-H in English, make sure to pronounce it in a correct way. La or n, 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 ok? Yes or no? Yes. Ok, let's see what happens or how. How do you say, how do you say T-H in English? Three. Three. Muy bien, saca la lengua, María Andreina. Three. Muy bien, y vamos a ver a Gabriel, saca la lengua, Gabriel. Three. Saque la lengua, Gabriel. Three. Saque la, no saque los dientes, no muestre los dientes, no, no. Sáquela, sáquela, sáquela. Three. Muy bien, Gabriel, very good. Yo sé que en algún momento en su vida me ha tocado quejar la lengua. No me pidan detalles, ok? Pero yo sé que sí, ok? Very good. Vamos a preguntarle ahora a nuestro compañerito, Josué. A ver, Josué, saca la lengua. Three. 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 Wow, Josué entiende las instrucciones muy bien. Así es? Josué. Three. A ver, very good, Josué, para que aprendan. Ok, very good. Rosa, Rose, Rose, a ver, saca la lengua, Rose. Three. 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 Ahí tiene también para que aprendan. Very good, Rosa, very good. Very good, Josué, para Josué, para Rosa, very good. A ver, vamos a ver, Adriana. Uy, Adriana, hoy hizo que Adriana asistiera a clase. Muy bien, la felicito. Thank you. Okay, Adriana, can you please? Saque la lengua y la produce. A ver. Adriana. Okay, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver aquí, Adriana, primero, este, abra el micrófono y produce el sonido. No abrió el micrófono. Three. Three. Exactamente, three. Pero también le pueden decir three. Ajá. Ya les voy a mostrar aquí algo bien interesante. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ok, 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 I'm sorry, I'm sorry, come on, Vladimir, I always make the same mistake, come on, got it. Uh-huh, ok, let's continue with this, let's continue with this, so, how do you say, how do you say these words, ok, how do you say these words, ok, how do you say these words? Uh-huh. That's fine. Eso es lo que quería. Just me. Just give me a second, give me a second. Uh-huh. How do you say pensar en inglés? How do you say pensar en inglés? How do you say pensar en inglés? What? Think, think. Y how do you say ellos en inglés? They. Ajá, y cuando decimos, cuando decimos ellos en inglés, ¿qué sonido, qué sonido estamos, estamos produciendo? Estamos produciendo. Are we producing, are we producing this sound? Are we producing this sound? Or are we producing this sound? Cuando decimos ellos, ellos, ¿cuál es el sonido que estaríamos produciendo? ¿Cuál? Un voice, un voice song. No. They. They is voice. Voice. Ah, they. They. They, ok. Este sonido que está aquí, el similar, muy parecido al que producimos cuando generamos la D en la palabra dedo, diente, día. Diente, día. Es el sonido equivalente a la D, 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 ok? That's it? There's no problem. A ver, how do you say, how do you say, 333, ¿quién me dice 333? 333, a ver, ¿con cuál se produciría, con el un voice or voice down? Un voice. Un voice. Un voice. Un voice. A ver, ¿quién me dice 333? 333. 333. 333. 333. 100, no 100, ni 100. 100. 100. 100. 100. 333. ¿Dónde? ¿Vengo? 100, ok. Ok. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Decargarte esto ahorita un poco. Ahora sí. Vámonos al dictionary. Y vámonos a pronunciar el número 100 en inglés. Ajá. What's the pronunciation? What is the pronunciation for numbers, números 100 o 100 en inglés? How do you pronounce that? No sé si este sonido les parece familiar o conocido. Ok. ¿Les parece familiar o conocido? ¿Ese es de aquí? El schwa. ¿Recuerdan? Yo lo hice, el schwa. Y me salió perfecto. Schwa. Schwa, schwa. El sonido schwa, muchachos, pay attention to this. Aunque ustedes no lo crean, es así. El schwa representa a todos los sonidos vocálicos al mismo tiempo, pero los sonidos vocálicos cuando no son acentuados. Ok. Cuando los sonidos vocálicos no son acentuados. It's like a lazy sound, ¿sí? Exactamente. Pero resulta que el schwa es uno de los sonidos más usados en inglés después de la i. Después de este símbolo que está acá, que ya se los voy a mostrar. No sé si están viendo esto que está aquí. ¿Están viendo este cuadro que está ahí que tiene un poco de garabatos? Sí. Al final de la próxima semana, ustedes van a estar muy familiarizados con este cuadro. Entonces, este es el schwa. Este es el schwa. Y este sonido es así, escúchalo. A ver, dígalo. ¿Cómo van a producir el sonido schwa? ¿Cómo van a producir el sonido schwa? Es un sonido que es extremadamente relajado. Relajado es más, en los labios ni se mueven. Solamente un poquito. Observen cómo lo van a hacer, ¿ok? Solamente van a dejar los labios quietos cuando lo estoy haciendo yo. Ustedes van a estar escuchando, pero no estoy oyendo los labios. Sí, hasta ventrilo puede dar, le digo, hacer yo un poco también. Es difícil. I know, es difícil. Es difícil no to, no to, like, know your legs and then try to make people understand. Yeah, es difícil. Yeah, this is, oh, this is something that I have in groups through the years. It's difficult. You look so creepy. You look so what? Creepy. Creepy, creepy. Yeah, I know. I know I am creepy. Don't worry. Pero es por los ojos. No es por la boca, ni siquiera por los ojos. Oh, okay, okay, well. Oh, my God. You're going to get lost a lot. You're going to get lost a lot. Creame. Dejémoslo hasta ahí. Le iba a decir una cosa, pero mejor no. Okay. Entonces el schwa es un sonido relajado y se pronuncia así. Ya. Cortico, bajito, bajito. Oh, 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 okay. You understand? Entonces, cuando vayamos a ver, cuando vayamos a ver entonces la pronunciación de 100, lo podemos pronunciar con ese oh o con esa i. You understand? I. Y este sonido que está acá representa a este sonido que está acá. Este sonido que está acá. Lo están viendo? Oh. 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 Ah. Ah. Miren, como abro la, abro la, la boca. Yo ya le voy a decir boca con J, pero no. La boca. Abro la boca y la pronuncio. Es un sonido corto, fuerte. Un sonido corto, fuerte y acentuado. Ah. Entonces, cuando vayan a pronunciar, cuando la próxima vez lo vayan a decir 100, digan 100, 100. Oh, 100. 100. 100. 100. 100. 100. No digan ni 100, ni 100, ni nada. 100. 100. 100. 100. 100. Never, ever forgetting your life, okay? Okay, never, never ever forgetting your life. A ver, how do you say, how do you say esos, how do you say esos in English? These. What? These. 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 Uh-huh. These. These. Esos. Esos. These. Ah. No. Those. Ah, eso, sorry. Ah, esto, fuerte. Sorry. How do you say, how do you say eso? How do you say eso? These. Ah. Yeah. Yeah. Those. That. That. Ay, estoy profundísima. Don't worry. Yo también estoy profundido. A veces no sé qué hacer. Me enredo ahorita. No, tranquila, tranquila. Ajá, ¿cómo se dice enredarse en inglés? ¿Sabes usted enredarse en inglés? No, eso es como torcerse, girarse, pero enredarse es tango. 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 I got tangled. I got tangled como que me enredé, pero bueno. Mejor que lo diga, I got confused. No worries, okay. So, how do you say eso, esa, ese, aquel, aquello, aquella, es? That. 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 How do you say, how do you say, uh, gracias? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Is it voice or voiceless? Últimos, 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 a ver. How do you say, how do you say, how do you say, in English, uh, 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 pensar en pasado? How do you say, pensar en pasado? Los agarré en la bajada, no? Toe. 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 Toe o toe. I know. Toe. Ya, ya no sé. Toe. Yo nunca sabía. Ah, come on. No, don't worry, it's okay, ya, yo les voy a, um. I thought. I am going to untangle you. Untangle. ¿Sabes qué es untangle? Desenredar. No, desenredar. Desenredar. Ajá. Toe. Ok, es think. Ajá, think. Ajá, qué bueno. Da la casualidad que think, o, ajá, y esto que está aquí. Observe cómo se pronuncia. Voy a dar clic donde dice, mhm. Miren la pronunciación aquí. Julieta se queda así como que, what the fuck? Yeah. Oh, shit. No worry, Julieta. No worry. It's okay. Ay, ya va. Madre mía, aquí, allá. I am going to go back. I am going to go back, ¿ok? Take a look at this symbol here. ¿Están viendo acá? This symbol. Sí, que parece como una carita, pero no al revés, sino como torcida, así como de lado. ¿You understand? Carita triste. Véanla, sí. Ajá. Bueno, cada vez que ustedes vean ese símbolo, tienen que acordarse de este que está acá. Ya se los voy a mostrar. Ese símbolo que está acá. Mírenlo. Este que está acá. Ese sonido. Escúchenlo, escúchenlo. Oh. 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 A ver. Van a remedar al teacher. Van a decir. Y yo sé que todos han hecho lo que voy a hacer yo. Háganlo así. Oh. 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 Porque yo sé que muchos de ustedes han estirado la trompita. Tiren la trompita. Oh. Y después hacen el... Sí, estiren. A ver. Oh. 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 Por ahí dijeron. No. Oh. Oh. Es una O, pero una O. Cuando cada vez que vean un símbolo que tiene dos punticos al lado, tienen que meterse en la cabeza que es el sonido, es largo. 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 ¿Por qué? Largo. ¿Por qué? Esta es una U larga. Esta es una E larga. Esta es una U larga. Y esta es una A larga. Y esta es una I larga. Y esta es una I, corta. Esta es una U, corta. Esta es una O, corta. Y esta es una A, corta. ¿Ya lo sé? Entonces resulta que a lo último aparece en el símbolo este que está aquí que es... Ahora yo quiero que me pronuncien pensar en pasado. No, no, no. Pero buscanme bien este símbolo. Escúchenlo. Escúchenlo y mírenme la boca con J. No entendieron, pero bueno, no importa. Sí, sí, entendimos. Mírenme la boca con J. Entonces, the pronunciation is toh. 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 No, toh no. Toh. Ahí no hay ninguna U. Es una O. Toh. Toh. Listo, ya. Toh. 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 Vamos a ver, vamos a preguntarle a Daniela Pineda. A ver, Daniela. I think it's toh. Toh. Ajá, toh. 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 Ajá, toh. Y no meta ninguna U. Ahí no hay ninguna U porque el símbolo es el... O. Toh. Listo, ya. Toh. Vamos a preguntarle a Javier. A ver, Javier. Toh. Toh. Ahí tienen, para que aprendan. Así es que se pronuncia. Muy bien. Very good. Javier. Javier. Ok. 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 A ver, vamos a ver. Vamos a preguntarle ahora a Julieta. ¿Cómo dices? No, vamos a ponerle a Julieta a otro. Vamos a ponerla. Vamos a ponerle a Julieta a otro sonido. ¿Cómo dices enseñar en inglés? ¿Cómo dices enseñar en inglés? Teach. Pero miren cómo se dice en pasado. Ok. Es casi igual que el otro. Es casi igual, no. Es idéntica. Es idéntica. La única diferencia es esta que está aquí. Pero es idéntica. Entonces, vamos a ver. Nos vamos a ir nosotras. A revisarlo. Ah, no. Porque este es al pitch. Mírenlo. Mírenlo. ¿Entendido? Entonces, vámonos aquí. Vamos a ponerla de una vez para que quede de una vez en ese símbolo que está acá. ¿Qué? ¿Qué? Julieta, dígalo. Ahí tiene para que aprendan. Así es que se pronuncia en enseñar el pasado. Y resulta que dentro de los verbos irregulares existen una serie de verbos que tienen esa misma terminación. ¿Cuál es el otro que tiene la misma terminación? Está el verbo think. Está el verbo teach. Pero está ese otro verbo. Que es el verbo mire. Catch. Catch. Mire. Eh. 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 Y este que está aquí es. Ch. Ch. Ese símbolo que le estoy poniendo. Pero da la casualidad que en el pasado es así. Vamos a ver. Vamos a pedirle a nuestro compañerito. A Lana. Ah. Pero ahora sí. Adriana. A Lana Duque se llama, ¿no? No. Se volvió a cambiar. Ok. Don't worry. It's ok. Adriana. A ver, Adriana. Pronúnciamelo aquí. ¿Cómo se pronunciaría? Voy a cambiarlo. No. Tranquila. No te paren. I am just kidding. I am just kidding. Ok. How do you pronounce this one here? Coat. No, no, no. Ajá. Por ahí alguien ya lo produjo. Coat. Exactamente. Coat. Porque este sonido que está acá. Este sonido que está acá es. Coat. Coat. Ya. Coat. 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 ¿Ya lo están? Y resulta que hay otro sonido. Hay otro sonido que es del verbo este que está aquí. Bring. 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 Este sonido que está aquí se parece al de la N. Pero una N, pero una N, pero una N, pero una N que se produce atrás en la glótis. Mm-hmm. N-ga. 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 Bring. N-ga. Bring. 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 Mire cómo se dice traer en pasado. Porque ya saben todos, me imagino que lo que significa bring. Si no aquí. Traer. Llevar. Alar. Ajá. So, what is the pronunciation for this one here? Bro. Bring. I'm wrong. Míralo. A ver, pronuncela, pronuncela. Bro. 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 Ajá. ¿Les quedó claro? ¿Cómo van a pronunciar todos esos símbolos, esos que terminan en? U-G-H-T. Todos los verbos o todas las palabras que terminan en U-G-H-T van a pronunciarse O. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ok. Perfecto. Muy bien. Gracias. Thank you. Ajá. Madre. Disculpenme, me olvidaba de otro verbo. Ay, el verbo bye. Comprar en pasado. Yo estaba pensando en él. Ay, ¿por qué no me lo dijeron? Acuérdense que nadie es perfecto. Yo por lo menos soy gordo. No lo vayan a tomar mal. Tranquila que yo mismo me hago bullying. Yo mismo me hago bullying. ¿Ok? Ok. Ajá. Miren. Bye. 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 Qué interesante que aquí lo pusieron de una vez en pasado. En pasado es... Mírenlo. No, no pronuncio ninguna o hay. Dices bot. 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 Ya, listo. Bot. Bot. Y está el otro verbo que es el verbo seek. Que es, si nadie sabe lo que es seek, significa buscar, 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 averiguar también. Eso es lo que significa buscar, averiguar. Todo eso es lo que significa seek. Has like many, many, man. En su forma pasada es igual y domina. ¿Cuál es la pronuncia? Soft. A ver, pronúncela. Soft. 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 ¿You understand? Fíjense, ya hemos aprendido varios símbolos fonéticos el día de hoy. Y usted es independiente de eso, ¿o no? ¿You understand? Yes. Yes. Okay, cuando yo digo, esto la llamamos Introductions to Phonetics, es por eso, porque quiero que se familiaricen con los signos, okay? There are others, there are other sounds in English that I concern a lot about, and it's the fact that sometimes we don't produce them well. For example, when we produce this sound in English, it's very different when we produce this sound in English. ¿You understand? Yeah, it's very different, it's very, very different, okay? But actually, yeah, I'm sorry, I made a mistake, because this sound is like this, okay? Ajá. Y sobre todo, cuando lo pronunciamos en el alfabet, en el alfabet. ¿Cómo suena esto en el alfabet? What is the sound of this one in the alphabet? B. What? B? And this one? B. 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 A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, this one, this one. B. 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 And this one? B. 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 B and B. Yeah. B and B. 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 I think it's the same with the Spanish, no? Yeah, of course, it's in Spanish. It's the same in Spanish, because these sounds are very common. no se imaginan la influencia de las lenguas indoeuropeas en el mundo en donde cuando llegaron a Europa, el latín fue una de las que más influyó en todas créanme la historia de las lenguas es algo alucinante tremendo ok a ver, how do you say this one que esta sería la ve como se hace en el lenguaje de señas yes, it's like and this one no, esta sí es how do you say la ve labial labial labial, porque se produce que se utilizan los labios vi 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 y la otra es vi 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 ok ¿ya entendí? ¿sí? ¿está claro? sí a ver how do you say noviembre en inglés novembre 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 I love it, I love it, ok, entonces, November, sorry, November, 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 si ven este símbolo que está acá, lo ven ahí, can you see that symbol over there, cuáles de estos es un diptongo, el segundo, el segundo bajando, este que está aquí, ah, listen, listen to the pronunciation, listen to the pronunciation, oh, 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 es un diptongo, es un sonido diptongo, se están produciendo dos sonidos vocálicos simultáneos, este que está aquí, que ustedes lo conocen ya, ¿cómo se llama? es el único símbolo que tienen y está este que está acá cuál es este una corta porque este que está aquí es entonces cuando ustedes van a pronunciar este señor que está acá esta es esta que está ahí que parece un tres la e se puede hacer así o se puede hacer así como está acá e porque esta es una e corta escúchela ahí tiene miren head bent said said those are different pronunciations okay so and then ajá pronunciarla november november vamos a empezar con maria andrea valera i think it's it's the same sound de la canción de tiktok de que está como no 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 lo han escuchado no i don't i don't i don't even see tiktok because oh it's a kind of crazy thing ok ok a ver un poco diabólico november november no november obsérvenme aquí obsérvenme aquí como la pronuncia november 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 vamos a ver vamos a preguntarle a nuestro compañerito humberto a ver humberto díganoslo november 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 para que aprendan para que aprendan así es que se hace muy bien humberto humberto beso para ti chico vamos a preguntarle ahora a nuestro compañerito como fue fue granados a ver a ver ahí también la produjo bien muy bien daniela daniela pinea vamos a ver november ahí voy daniela la lengua está sexy ok muy bien vamos a ver a ver gabriel a ver gabriel november no pero gabriel no puedo ver boca eso gracias thank you ahora sí yes yes sorry november 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 ok repeat aquí en gabriel november javier 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 november can you repeat that please november hay que trabajarla ajá a ver adriana november adriana november ahí tiene para que aprendan así que se pronuncie vamos a preguntarle a nuestra compañerita juliet november ya un momentico voy a dejar de compartir aquí la pantalla a ver dígala november 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 ajá bueno ¿cómo se pronuncia? a ver maoli a ver maoli carili maoli a ver open your camera maoli la quiero la quiero ver pronunciando la vi la vi november ahí la tiene también la dijo sexy muy bien very good thank you maoli thank you a ver carili a ver carili vi que movió los labios y todo la dijo perfecto november no porque está eso desarrollado leer los labios reading the lips ya cuando los estudiantes no abren en la cámara y yo ah no 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 thank you thank you thank you thank you thank you that was good that was good okay uh-huh yeah yeah it's something it's a it's a skill that I that people develop okay it's a skill that people develop okay remember remember the exercises remember remember the exercises recuerden cuál es el ejercicio que se debe hacer para producir B B B B B este que está acá es es así los que no lo pueden pronunciar bien el sonido de esto que está acá es like cuando por ejemplo ustedes ven algo así por ejemplo yo no voy a siempre lo relaciono con comida no sé por qué ah cuando ustedes ven un plato así delicioso frente a ustedes yo lo primero que hago es ¿sí o no? bueno, esa es la forma en que ustedes deben pronunciar este sonido muy bien Gabriel a ver Gabriel, pronúcelo, pronúzcalo, pronúzcalo haga así Gabriel haga así Gabriel ¿cómo? así, así Gabriel, así a ver, Julieta Julieta, haga así a ver, Julieta, vamos a ver bueno, vamos a relacionarlo ahora vamos con la chica no vamos a relacionarlo con un conmigo, vamos a relacionarlo con una persona a ver, ¿qué le pronunciaría a la chica? ¿el que está Humberto por acá? ¿el que está Humberto por acá? ¿qué le pronunciaría a ustedes, las chicas, producir este ese movimiento? a ver piensen en alguien que cuando ustedes piensen en esa persona ustedes hacen así yo sí, yo ya sé Scarlett Johansson pienso en Scarlett Johansson yo digo shit ok a ver, vamos a ver vamos a empezar con Daniela Pineda a ver, Daniela Pineda cuéntame ¿qué le hace hacer usted el sonido de la B? creo que una torta de chocolate bien grande así que comida funciona bien para mí ok mejor sigamos con los siguientes sonidos ok para no entrar en detalles ok muy bien ¿cuáles son los siguientes sonidos que debemos tener en cuenta? ok al momento de pronunciarlos ok otros sonidos que también se confunden nosotros los hispanohablantes nos confundimos cuando pronunciamos este no es un solo color cuando pronunciamos el sonido de la ajá horrible eso aunque parece un 5 pero es una S ¿no? y el sonido de la este que está acá que es una ajá a ver ¿quién me produce el sonido de la primera que está acá? a ver ¿cómo sonaría? ¿cuál es el sonido de ese símbolo? perfecto ajá i'm sorry van a incluir los days of the week you are going to include months months of the year un momentico un momentico listo gracias months of the year months of the year parts of the body you are going to include also family family members and of course it's going to be numbers numbers ok numbers cuando me refiero a los onto what number ajá which numbers ok so which numbers ok entonces van a ser los cardinal saben lo que son los cardinals right cardinal yeah of course and ordinal ordinal estos los van a ser hasta el 20 nada más just from 1 to 20 that's it 1 to 20 from 1 to 20 ok o sea que van a ser del primero al 20 al vigésimo y del 1 al 20 you understand del 1 al 20 y del primero al vigésimo you understand yes or no yes yes don't forget don't forget to put vamos a ver con los days of the week how do you say lunes in english how do you say lunes in english monday monday no 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 that's not the pronunciation monday ajá por allá quien la dijo por allá monday ajá y eso porque lo sabe usted julieta a ver cuéntenme yo no sé si usted se acuerda de este símbolo que yo se los dije hace rato ¿se acuerdan que yo les dije ese símbolo hace rato? ese símbolo es este símbolo que está acá que es una a abierta, fuerte y corta a ma a a a a how do you say how do you say lunes in english how do you say lunes in english a ver, come on monday mire, acuérdense que aquí está el acento mayor el único acento que tienen que hacer es al principio monday 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 es muy similar a esa expresión que que por cierto se utiliza en méxico que dice monday 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 es muy parecido, muy similar, es monday pero entonces a esa monday le ponen el a monday a ver, how do you say madre in english mother 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 por cierto, chicos por cierto, chicos los días de la semana y los meses del año siempre en inglés tienen que ser escritos con mayúscula ¿ok? ¿ok? yo no sé si a ustedes les parece hay sonidos ahí que ya les sean familiares este sonido que está aquí le es familiar este sonido ya le es familiar este sonido que está aquí ya le es familiar se los expliqué se llama schwa es lo único que tiene y suena ¿y cómo se pronunció ese? ¿cómo se pronunció ese? y tienen una R y tiene una R y tiene una R pequeñita al final ¿por qué? ¿por qué tiene una R pequeñita al final? porque da la casualidad que los británicos lo pronuncian así madre ay, un momentico ok listo ya escúchenlo y si le pongo la R es como lo suenan los norteamericanos ¿ok? si le pongo la R es como lo suenan los norteamericanos un momentico porque son los chéveres de World Records que tienen pronunciaciones escúchenlo madre 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 claro ese es del sur de los Estados Unidos ¿sí? por allá Texas esta casa ajá listo qué bien gracias thank you ajá a ver otra de las cosas es por ejemplo ¿cuándo cuando vayan a decir cuando vayan a decir por ejemplo el día martes ¿cómo se dice martes en inglés? ¿cuándo? to stay ¿cuándo? to stay no, no, no no, no to stay ajá mírenlo aquí está mire cómo se pronuncia la U en English You should take a look at the pronunciation of the U in English. U. 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 Este es el sonido que representa a la U. Y es donde quería llegar. ¿Ok? Ok. Listen, listen. Si están viendo cómo se pronuncia, ¿no? What is the pronunciation? What are the symbols? Listen. U. 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 ¿Ok? ¿Sí? ¿Es perfecto? Ok. ¿Cómo se dice esto en inglés? U. 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 ¿Cómo se dice esto en inglés? U. 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 ¿Cómo se pronuncia esta J que está aquí o esa que parece una J? U. 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 Acá. ¿Me están viendo aquí en la parte de abajo? Listen, listen. Ya. 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 Escúchenla. Y observen cómo lo pronuncio. Ya. 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 No es Gia. No es Gia. Gia no. No. Cada vez que vean esa J, esa J, van a decir Ia. 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 Y más nunca en sus vidas. Más nunca en sus vidas. Ok. Para no decirlo de otra manera. Osuema entendió. Yeah. Oh, thank you, Josué, por entenderme. Your fucking lives. No. Never forget that in your fucking lives. Ok. Cada vez que vean ustedes palabras en inglés que empiecen con J, con J, filas. Ok. Be careful with that. Como esta que está aquí. Como esta que está aquí. O como esta que está aquí. You. You. O como esta que está aquí. Yellow. O como esta que está aquí. Sorry. Please. Yes. Yes. O esta que está aquí. O esta que está aquí. Más nunca la vuelvan a pronunciar así. Nunca van a, más nunca van a volver a decir ni Jess, ni you, ni yellow, ni young, ni yesterday, ni you. No. No, 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 no. Mire, quiero que se saquen eso de la cabeza. Entonces, es difícil. Sé que al principio es difícil, pero entonces yo le pregunto, oh, por ejemplo, are you Daniela Pineda? Y Daniela Marejoti, Jess. No, 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 no. That's not the pronunciation. The pronunciation is? Yes. Observen cómo lo estoy pronunciando. Observen. Obsérvenme aquí la boca con J. Yes. Yes. Tiene que decir así pronunciando la esa que es la yes. How do you say tú? Tú. You. 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 Ajá. You. 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 Nunca más en sus vidas vuelvan a decir you. Porque al próximo le voy a dar pavo, pavo por esa boquita. ¿Ok? You understand? Ok. Yeah. Never ever forget in your life. Ok. Ok. Ajá. Y así sucesivamente contó. Entonces, para ir terminando aquí, algunos family members, algunos family members, por ejemplo. How do you say hijo? How do you say hijo in English? Son. 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 My son. 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 La cara. My son. Na, na, na. Esa cara está de meme. Bueno, si quieren, tómenle fotos y hagan meme. Tranquila. Los autorizo. I have no problem about that. ¿Ok? Yo no soy de la generación de cristal. Déjenme decirlo. Ok. How do you say hijo en English? Son. 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 No son. 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 A ver. I have a son. Maoli creo que tiene un son. Yes? Son. 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 Yes. Josué. Do you have sons? Yes. Ah. Oh, yes. Ahí tiene para que aprendan. Yes. Josué de una vez, pum, la agarró y dijo yes. Nunca. No dijo yes. Yes. Métanse eso en la cabeza, chicos. You have to put this in your hands. Put this in your hands. Ok. Más nunca en my life voy a decir yes. 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 No. Yes. You. Yes. Be careful with that. Ok. And then, and then another, another thing. How do you say, how do you say, for example, how do you say, for example, ah, sol. How do you say sol? Sol. 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 Sol, right? Sol. 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 It's the same. It's the same. It's the same. It's the same pronunciation. It's the same pronunciation. Miren, para que no quede duda que el sol, o sol, ya, ya, pero sol se dice igual como se dice hijo. ¿Cómo se dice? San. 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 ¿Cómo se dice comprar en inglés? Bye. Hey, look at the pronunciation. That's bye. ¿Y cómo se dice adiós en inglés? Bye. It's the same. Bye. Ok, so. It's the same pronunciation. Entonces. Homófonas, ¿no? Exactamente. The context. Yes. Entonces, con esto lo quiero que sean conscientes porque todo lo que es la pronunciación, la introducción a la fonética tiene que ver con esto. En el inglés, en el inglés, yo sé que en el español también lo hay. Pero en el español tenemos algo que se llama al acento ortográfico o lo que le llaman la tilde, ¿sí? Mientras que en el inglés no lo hay. En el inglés las palabras homófonas están por doquier. Bien. Entonces, cada vez que ustedes vean lo que son las palabras homófonas o homophones, así se le llaman, tienen que tener cuidado en dónde se da esa palabra o es el contexto, como lo dijo nuestro compañero Humberto hace ratito. Entonces, hace unos segunditos hoy. Las palabras homófonas, pues, como le digo, están por doquier. Y de acuerdo al contexto, ustedes le van a dar la interpretación. Oh, ¿qué pasa si yo miro? Estoy mirando hacia la ventana y digo, oh, I like today's sun. ¿Qué estáis diciendo ahí? Me gusta el día del sol. I like today's sun. ¿Qué estoy diciendo ahí? Me gusta el sol de hoy. El sol de hoy. Ah, pero yo puedo decir, oh, I like today's, I do like today's sun like a bitch. No, mentira. Mentira, 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 mentira. Oh, I love my sun. Amo a mi hijo. Amo a mi hijo. La sun. And it's the same pronunciation. ¿Ok? Y este, yo, ahorita les digo otro homófono, ¿ok? Chicos, pregunto. ¿Qué aprendieron en la clase de hoy? Sonido. La representación. Muy buena la. Pronunciation. Pronunciation. Ajá. ¿Y qué más? Sounds. Sounds. ¿Y qué más? A ver, qué más aprendieron? Difference of sounds. De vocabulario. De vocabulario.